1, 2, 1, 2, 3 Soy Pepsiman, y soy el superhéroe más bacán y más fuerte de toda D-City. Cumplo con una labor muy importante, mantener refrescados a los ciudadanos con mis deliciosas Pepsis. ¿Qué es eso? Mi sentido Pepsis está sobrando. Pepsiman, ayúdame. Vine a la playa, pero se me olvidó traer las bebidas. Y si no vienes rápido, tendré que comprar Coca-Cola. Tranquilo si la gana, iré lo más rápido que pueda. Pero antes, eso no es ahorita más Pepsis. Pepsis recién hecho. Ahora sí, en sus marcas, listos. No. Corre, corre Pepsiman. No puedes defraudar a los niños. Pepsiman está en la mira. En unos minutos más, caerá en la trampa. ¿Y exactamente cuál es el plan? Verás, muchachos. Cuando Pepsiman llegue a esta calle, se tropezará con la nueva Coca-Cola cero. Él, estando herido en el suelo por la caída, será abalanzado por todos y lo golpearemos y así todos tendrán que beber Coca-Cola. ¡Jaja! ¡Guaah! Éxito al ataque mis muchachos. Buena placer. Tranquilo, Pepsiman. Aún me queda un truco bajo la manga. ¡Lácenla! ¡Qué cosa! ¡Oh, mierda! ¡Ah, ah! ¡Qué calor! ¡Calor! ¿Qué tal, mi joven? ¿Quiere una Coca-Cola refrescante y fría? ¡Ah! 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 ¡Te odio, Pepsiman! ¡Ay! Tensión, he corrido demasiado y he perdido bastante tiempo. Pero no perdiré. No lo haré. Mientras tanto... Pepsiman no vendrá. ¿Por qué, Pepsiman? Tendré que hacerlo. ¡Señor! ¡Señor! Dígame, mi joven, ¿qué quiere? Por favor, deme una Coca-Cola. Por supuesto, mi joven. Se dan doscientos cincuenta pesos. Bueno... Para adentro. Perdón por el retraso. ¡Pepsiman, llegaste! ¡Pepsiman! ¡Pepsiman! ¡Deliciosa! Muchas gracias, Pepsiman. No sé qué habría hecho sin ti. Posiblemente te hubiera asesinado por tomar esa Coca-Cola. Jajajajaja. Te digo en serio si te habría matado. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Gracias por ver el video.